Poca gente lo sabe, pero hay acciones aparentemente indefensas que pueden ser espiritualmente muy perjudiciales para tu vida. Estoy hablando de cosas tan simples como beberte un simple vaso de agua en depende de qué condiciones. Y hoy quiero advertirte acerca de algo que creo que mucha gente no sabe, pero que según la tradición judía, según la Kabbalah, puede ser algo que te traiga malas influencias a tu vida. Por lo tanto, creo que es bueno que lo sepas. Pero como siempre, no quiero explicarte las cosas simplemente y ya está, sino que quiero explicarte el racional que se encuentra detrás de todas esas prácticas o de todas esas cosas que nosotros hacemos o no hacemos, porque todas tienen una lógica espiritual detrás de ellas. Y el día de hoy quiero hablarte del vaso de agua que se suele dejar al lado de la cama, en la mesita de noche, en una habitación donde la gente duerme y se deja descubierta el agua toda la noche y advertirte de que ese agua tiene una carga energética negativa muy fuerte y que por eso nunca, nunca, nunca debes beberte ese agua. Si quieres que te explique todas las condiciones, el por qué y cuándo no tomar o cuándo sí se puede tomar agua que se haya dejado al lado de la mesa de noche, por favor quédate hasta el final del vídeo y sobre todo compártelo con más gente porque eso es algo que poca gente sabe y es necesario saber. Primero te voy a contar a nivel personal dónde empezó mi conocimiento acerca de este tema. En una época cuando yo era mucho más pequeño y aún no sabía de los temas de judaísmo y de cabalá, alguien en mi familia, no quiero decir quién, de repente empezó a dormir siempre con un vaso de agua descubierto al lado de su cama. Lo vi una vez, lo vi dos veces, lo vi tres veces y hasta le pregunté ¿qué hace ese vaso? Me llamaba la atención porque el vaso se llenaba como de gotitas, como de burbujitas mejor dicho, que subían y se veía que el agua había pasado algo, no sabía yo el qué pero algo le había pasado a ese agua y me dijo tal persona que tenía, él encontró a alguien de casualidad, le dijo que estuvieron hablando de los dientes y le dijo que él rechinaba sus dientes mucho, si los apretaba mucho durante la noche, esto gasta los dientes y obviamente esto viene por toda la presión y el estrés que tenemos durante el día. Ahora, ¿qué pasa si una persona duerme con todo ese estrés? Que no descansa, al revés, está esforzándose y toda la tensión le reaparece durante la noche y ahora de repente se levanta cansado, se levanta con estrés, se levanta como si no hubiera descansado y es porque durante la noche ha estado haciendo todos esos esfuerzos. Esa persona le dijo para solucionar eso es muy sencillo, solo toma un vaso de agua, ponlo al lado de tu cama y se te va a pasar. Esa persona le preguntó ¿pero por qué? Y dijo todo el estrés, toda la mala energía de tu tensión se va a ir al agua y esa persona no le explicó nada más. Yo personalmente no te recomiendo para nada la práctica que esa persona dijo, no lo intentes porque eso es algo negativo, son personas que tienen que ver con brujería y otras cosas, pero solo te traigo esa historia para que entiendas que no somos la única tradición que entendió que el agua es un absorbente energético. Y por esto quiero empezar, para contarte que en nuestra tradición se dijo que hay cosas que son como absorbentes de energía, ¿sí? Absorbentes de energía. Nosotros a esa energía negativa le llamamos, le llamamos Ruaj Ra, ¿sí? O espíritu malo. Hay cosas que cuando las dejas descubiertas toda la noche, un espíritu malo, una energía negativa se posa sobre ellas. No voy a entrar aquí en cuáles son, la de hoy es la más común de todas, el resto quizás lo haremos en otro vídeo de los absorbentes de energía negativa, pero las de la que vamos a hablar es del agua y hay una lógica aplastante en por qué el agua puede, cuando la tienes descubierta y la tienes así, ¿sí? Puede entrar en contacto con estas energías. Ahora, entendemos el raciocinio detrás de eso. El agua es, ya hemos hablado del agua en otro vídeo, donde hablamos, por ejemplo, de purificarnos a través del agua, porque el agua representa la vida del mundo, ¿sí? El agua es todo lo contrario a esas energías negativas. El agua representa la vida, el agua representa la purificación, el agua representa la limpieza de todo sucio. Donde hay agua no hay suciedad, a no ser que estanques ese agua. Cuando una agua queda estancada, cuando la vida se estanca, entonces es el efecto contrario. En vez de traer, ¿sí?, todo lo que tiene que traer las aguas vivas, las aguas que fluyen, empieza a estancarse el agua y puede el agua convertirse incluso en agua verde, ¿sí?, porque en el contacto de, primero, de estar estancada y de no fluir, en el contacto con lo que pueda haber en el aire, ¿sí?, empieza a recibir el agua cosas que pueden ser tóxicas y empieza a herder el agua y a convertirse en agua verde y a pudrirse y a oler mal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque cuando la vida se estanca, huele mal. Una vida estancada y también la vida de una persona es algo que huele mal, ¿sí?, no solo a nivel físico huele mal. Una persona estancada en la vida, ¿sí?, es una persona que no expresa un buen aroma en el sentido, ¿sí?, no nos transmite una buena energía. Una persona estancada está llena de energía negativa. Cuando la vida se estanca, algo malo se apega a eso. Cuando fluimos, todo va bien. Por lo tanto, un vaso de agua, descubierto toda la noche, ¿sí?, si está cerrado, pues no está protegido. El cerrar o el tapar el agua lo protege. Una botellita cerrada al lado no le pasa nada, pero si la dejamos abierta y descubierta, ese vaso entra en contacto con todo lo que hay y, de repente, hay lugar a que esas cosas, de alguna manera, se apeguen allí. Por eso es que nuestra tradición dice que todo vaso de agua que le pasó una noche entera, tiene que haberle pasado una noche entera y quedó descubierta, nunca te la bebas, nunca te la bebas, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya vimos todas las cosas malas que haya en ese lugar y ese ambiente malo se va al agua. Ahora, no solamente que, de alguna manera, no es bueno, sino que, además, el simple hecho de dormir la noche. Nosotros ya estuvimos viendo, en nombre del Zohar, que la primera parte de la noche, ¿sí?, y te dejo el vídeo por aquí, que en la primera parte de la noche es cuando las personas se van a dormir y el dormir es algo parecido a la muerte. Dice el Talmud que dormir es una sesentava parte de la muerte. Por lo tanto, cuando el mundo se va a dormir en esa primera parte, dice el Zohar que el poder de la muerte viene al mundo. Por eso la primera parte de la noche, en todos los países, es el peor que hay, ¿sí? Porque ahí las personas se van a dormir, ¿sí? Y viene eso, y las que se quedan despiertas, pues ahí hay inseguridad, hay juicio sobre el mundo, ¿ok? Entonces, esto es muy interesante. Ahora, cuando las personas se van a dormir en una habitación, esa impureza de muerte, ¿sí?, que hay en el momento de dormir, aunque si miras el vídeo donde te cuento todo eso, entiendes que dormir no es algo malo, dormir es algo bueno, pero de todas maneras hay eso que estamos diciendo. Ahora, todo eso, toda esa energía, si ésta se queda hasta después de la medianoche, se va hacia lo que a los absorbentes energéticos que, de alguna manera, se quedan descubiertos. Por lo tanto, si una persona dejó algo en la noche y le pasó la medianoche, y lo dejó descubierto, y le pasó la medianoche, diferente es que una persona está bebiendo, está despierto, ¿sí?, está bebiendo, está despierto y pasó la medianoche, eso no hay ningún problema. Estamos hablando de algo que dejó sin supervisión, ¿sí? La supervisión es una forma de protección. Si yo estoy con algo, está protegido. Si yo lo dejo ahí, igual que puede pasar, ¿sí?, imagínate en tiempos antiguos que algo viniera, ¿sí?, como, no sé, algún animal viniera y pusiera algo malo en el agua o todo, queda descubierto, está desprotegido. Lo mismo a nivel espiritual, eso está desprotegido, y sobre todo en el momento de la primera parte de la noche hasta la medianoche donde dormimos, y sobre todo en una habitación donde dormimos, y de repente esa agua se queda impregnada de toda esa mala energía, ¿ok? ¿Qué pasa si nos la bebemos al siguiente día? Tú mismo lo puedes saber. Todo eso lo introducimos en nosotros, y ahora nos preguntamos por qué estamos cansados, por qué de repente estamos de mal humor, por qué de repente no tenemos ganas de hacer las cosas. Es que hay que conocer las reglas del juego. Por eso es que la Torah nos enseña esas cosas. Ahora no quiero decir que el que haga esto está todo perdido en su vida. Puede ser que llevas haciendo 20 años esto y te va bien en la vida, porque esto no es el único influencia en tu vida, el agua que te bebas en la mañana, ¿sí? Hay muchas otras cosas, pero es una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa que cuando las vas arreglando y solucionando, empiezas a desbloquear a nivel energético y espiritual muchas cosas, y esta es una de ellas, que si lo has estado practicando, es bueno que lo dejes de practicar, como mínimo desde nuestra perspectiva. ¿Por qué nunca debes dejarla incluso como le recomendaron a ese familiar mío que le dijeron, eh, déjalo destapado y se te va a ir allí? Porque no tiene que ir allí. La mala energía no se tiene que ir allí. Cuando tú duermes bien, esa mala energía se renueva en buena energía que viene otra vez a ti. Si tú la dejas ir allí, se pierde. Por lo tanto, eso es una mala, es un mal consejo. No hagas eso. Simplemente no tengas agua descubierta en tu habitación, vaso, si tienes un vaso y te quieres llevar un vaso de agua, tápalo, ni que sea con un pañuelo, con algo, lo tienes ahí tapado y protegido. ¿Ok? Y ese creo que es un consejo que es muy fácil, pero que también nos invita a una visión diferente de las cosas. Entender que más allá de lo físico, también hay componentes energéticos y espirituales. Por eso es que a través del agua podemos hacer cosas tan bellas como purificarnos las manos, como te enseñé en este otro vídeo que también te dejo por aquí para que lo veas después. Pero también tenemos que tener cuidado porque todo lo que tiene potencial de vida muy fuerte también tiene potencial hacia el otro lado. Si no sabemos usar el agua para bien, esta también puede ser dañina. Ramija Invital incluso nos advirtió no beber directamente de estanques o de ríos por este mismo motivo. Siempre que bebamos o tomemos, por ejemplo, un vaso de agua de manantial que queda descubierto toda la noche, hay que tirar un poquito de ese agua. Tirar un poquito de ese agua. En señal que tiramos todo lo negativo y ahí sí se pueda beber. ¿Sí? ¿Por qué? A él le explica ahí y cuenta un cuento de una persona que influencias muy malas le entraron por cosas así. Por lo tanto, nosotros dejamos este consejo aquí. No lo tomes como un dogma. Tómalo como un consejo más para el crecimiento personal y espiritual. Y si lo ves importante, compártelo con mucha gente y suscribiros a esta comunidad porque vamos a estar dando más consejos de crecimiento personal y espiritual según el prisma de la Kabbalah y de la espiritualidad judía. Y si te ha gustado el vídeo déjame like, un comentario de qué te impactó más y nosotros nos estaremos viendo en el próximo vídeo. Así que sin más, un saludo. Shalom.